Ya. Aquí estamos retomando entonces lo que es el Consejo Municipal. Vamos a entonces a someter a votación la modificación presupuestaria a través del ordinario número 2 de fecha 5 de enero de 2022. En el futuro, para que quede ahí en el acta, vamos a hacer una modificación restrictiva en los próximos meses, pero también para facilitar la gestión y las necesidades que se están planteando en esta modificación. Entonces la idea es poder someter la votación hoy día de acuerdo a la disposición que tiene el Consejo Municipal también. Así que dicho esto, la votamos entonces la modificación por un monto total de 390 millones de pesos. ¿Consejala Karen Sistema, su voto? Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Y don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora Patricia. Vamos entonces a la eh cinco punto cinco memorándum dieciséis treinta y cuatro de fecha treinta de diciembre por el cual se solicita la aprobación de funciones a un horario de dos quinesiólogos o enfermera para la ejecución de convenio de colaboración entre la Municipalidad de Los Vilos y el Hospital San Pedro. Don Patricio Araya para que nos explique brevemente. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bajo el presente memorándum, vengo a solicitar al Consejo Municipal la aprobación, ¿no es cierto?, de funciones de la constatación de un horario de dos quinesiólogos o enfermeras para la colaboración entre la Municipalidad de Los Vilos y el Hospital San Pedro de Los Vilos a través de las funciones que deberán realizar los siguientes profesionales. Son la búsqueda activa de casos eh con sintomatología COVID en aquellas zonas donde se concentran mayor número de casos activos, realizar tomas de test PCR de manera proactiva en el territorio, eh seguimiento de casos eh en casa y también seguimiento de casos vía telefónica. Eh y educación a la población referente a temas de la contingencia actual, contingencia actual, perdón. Esto se enmarca en el convenio de la Municipalidad de Los Vilos y el Hospital eh y viene, bueno, y viene conlleva a través de la modificación presupuestaria que se realizó recién. Muy bien, sometemos a donación entonces a estas funciones, consejales a la carencia externa. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Adrián. Apruebo, señor presidente. Senadora Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos. Apruebo, señor presidente. Don Matías. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Y el cinco punto seis, memorándum, diecisiete treinta y cinco, de fecha treinta de diciembre, eh por el cual se solicita la aprobación de la función honorario de un administrativo para la ejecución del convenio de vacunación año dos mil veintidós. Don Patricio. Bueno, este profesional, perdón, este administrativo, eh también se embarca en el convenio de la Municipalidad con el hospital. Pero más que el tema, este día, esto viene en relación a la, al proceso de vacunación del año dos mil veintidós. Eh dentro de sus principales funciones son apoyar en la campaña de vacunación contra el COVID. Influenza, apoyo en el registro nacional de inmunizaciones, la plataforma, y otras acciones derivadas de la campaña de vacunación actual. Ok. Ok. Sometemos votación a estas funciones, en todo caso, eh, concejales, concejala Karen Cisternas. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos. Apruebo, señor presidente. Don Matías. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Gracias, don Patricio. Mire, eh, tenemos el ordinario número cinco de fecha seis de enero del dos mil veintidós, en el cinco punto siete, de la señorita Secretaria Municipal, en virtud del cual informa de los proyectos que las organizaciones han presentado para obtener subvención dos mil veintidós, para su análisis y posterior aprobación, según corresponda. Eh, esto básicamente, yo creo que lo podemos analizar bien, eh, para poder, eh, para poder, eh, verlo en una próxima, eh, sesión. Eh, si puede explicar, eh, secretaria de la, hay algunas dificultades con alguna organización a propósito de la, de la renovación, la actualización, entonces para. Sí, sí, consejales, eh, hay algunas organizaciones que están en proceso de renovación y como los procesos se demoran dos meses, en este momento aún no pueden presentar, eh, la solicitud para subvención. Hay otras solicitudes que, algunas organizaciones que este año no van a presentar solicitud, porque en realidad el monto es mucho menor, a lo que pueden solicitar ellos como un aporte directo al Consejo Municipal. Entonces, en este momento solamente tenemos las que están habilitadas, que dice, en el oficio, para que ustedes la puedan someter a votación o en una próxima, eh, sesión, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Nuestro aporte en general se entregan en dos cuotas también, eh, una en el mes de marzo y la otra es en el mes de julio, previa rendición del cincuenta por ciento de lo que solicita. En este momento, sí. Señor alcalde, bueno, hace un poquito de día como me comuniqué con la señora Meche de Aspandi, ella manifiesta que a la brevedad va a ingresar este, esta subvención, porque ellos igual hoy en día también la van a realizar y, y bueno, comentarle que estos días, la van a ingresar porque le faltaba un tema de factura con la contadora, no sé, ella me había manifestado y que se le iba a presentar, no sé si lo vamos a votar ahora o cuando ella presente el de ella, va a votar todos juntos, no sé. Esperemos, esperemos, esperemos hasta que presenten, yo creo que podríamos tocar este tema de las subvenciones para considerarlo ahí la primera semana de febrero. Esperemos hasta fines de enero para poder. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a prorrogarlo y vamos a dejarlo entonces hasta el treinta de enero. Y eso lo pasa por el consejo, ¿cierto? ¿La prórroga? Entonces lo vemos, ya reunimos los antecedentes, lo vemos la primera semana de febrero, consejales. Primer consejo de febrero. Ya, pero eso también dentro de la modificación de la... Ok, entonces lo dejamos pendiente ese punto, consejales, ¿ya? Ya, tenemos la presentación de... Dejamos al final lo de... Ah, no. Tenemos otros puntos de... No, se nos viene, tenemos la exposición de medio ambiente pendiente. Vamos a revisar los puntos de la... No, 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 del... Incluir la tabla de la sesión ordinaria, lo que ya incluimos. El punto uno, vamos al memorando número cincuenta y uno. Estamos viendo los que están en el ordinario setenta, ¿ya? Ordinario setenta, ¿lo tienen? ¿No? ¿Ya? Ingresa ahora el claudio. Ahora lo hagamos. ¿El claudio? Sí, medio ambiente. Ya, lo tenemos entonces. El memorándum número cincuenta y uno de fecha cinco de enero del dos mil veintidós del director de desarrollo comunitario por el cual solicita autorizar la suscripción del convenio financiamiento directo superior a cliente OTM del programa Cuidados Domiciliarios con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Está don Juan Carlos Alfaro acá al Dideco? ¿Don Juan Carlos Alfaro? Buenas tardes a todos, alcalde, concejales y los funcionarios. Bueno, yo no escucho muy bien desde el computador, se escucha bajo, pero alcancé a escuchar lo que lo que dijeron. Efectivamente, tenemos un convenio de financiamiento directo entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Municipalidad de Los Bilos. Este convenio, en realidad, tiene como objetivo entregar servicios de apoyo y cuidados a adultos mayores que presenten dependencias moderadas y o severas. Y también vulnerabilidad, obviamente, socioeconómica y, digamos, en el día, en el que hacer diario de estos adultos mayores. Y esto busca mejorar, obviamente, la calidad de vida de los adultos mayores y el recuerdo de su autonomía, dignidad e independencia. También les tengo que decir que se desarrolla un plan de apoyo y cuidado priorizando las necesidades diagnosticadas para cada una de las personas. También se apoya al adulto mayor en el desarrollo de actividades, en atención personal, promoviendo su autonomía. Esto es para los adultos mayores que tengan, como lo dije recién, que sean dependientes, moderados o severos. Y apoyar al adulto mayor dependiente también, moderado o severo, en la realización de las tareas del hogar, promoviendo su autonomía e independencia. Este programa cuenta con una coordinadora, que en este caso es la señorita Nadineca Gutiérrez, que es una audióloga. También se cuenta con cinco asistentes para el cuidado de los adultos mayores. Cada uno de los asistentes tiene por norma, por normativa técnica, al cuidado a cinco personas. O sea, en total se atienden a veinticinco adultos mayores. Y este programa, digamos el plazo de ejecución, es desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós. Y los montos que están comprometidos, ¿cierto?, para ejecutar este programa, es cuarenta y dos millones cuatrocientos quince mil seiscientos cincuenta y cinco pesos. Eso es más o menos a gran rasgo lo que es este convenio que esperamos se pueda llevar a cabo. Ya el dos mil veintiuno también se se ejecutó. Ok. Gracias, don. ¿Alguna consulta, concejales? Concejales, este es un convenio entonces con el Senama, donde ellos nos transfieren cuarenta y dos millones. Atendemos veinticinco adultos mayores de la comuna y la verdad es que es bastante positivo y muy bien valorado por las familias beneficiarias. Así que no tenemos mayores objeciones como administración tampoco a la ejecución del mismo. Bien. Sometemos votación entonces el convenio para suscribir el convenio de financiamiento directo, ¿cierto?, programa de cuidados domiciliarios. Concejales, la cárcel externa, su voto, por favor. Aprovo, señor presidente. Don Rodolfo. Aprovo, señor presidente. Don Fabián. Aprovo, señor presidente. Señorita Margarita. Aprovo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Aprovo, señor presidente. Don Matías Aguirre. Aprovo, señor presidente. Don Carlos Figueroa no se entendió bien. Aprovo, señor presidente. Ya. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo. Gracias a don Juan Carlos y a su equipo. Muchas gracias. Tenemos el punto dos. Memorando número ocho, o lo dejamos para el final. Es que es una audiencia reservada. Veamos primero lo... Vamos a dejar pendiente el memorando número ocho, ya. Para dejarlo al final. Solicitud, tres solicitudes de aportes. Tres punto uno, solicitud de aporte contra proyectos de la organización de agrupación cultural CAIL, colectivo de artes integrada literaria para financiamiento del proyecto Película Freestyle y primera muestra de cine internacional de Los Vilos. Les propongo quizás que más bien podamos invitar a CAIL a que nos ponga del proyecto, primero. ¿No? Para la próxima sesión. Por el monto, digamos. Digo, porque en el fondo a lo mejor si el aporte que vamos a entregar nosotros es muy bajito, a lo mejor no le sirve, no sé. Pero para tener mayores antecedentes respecto al proyecto, si tienen dudas, consejales, ¿les parece? Ya, lo dejamos para la próxima sesión. Lo invitamos. Sí, sí, claro. Tres punto dos, solicitud de aporte contra proyectos de la organización Club Deportivo Social Pingüino para el financiamiento del proyecto Los Vilos. Participa en torneos infantiles, juveniles de fútbol siete y fútbol nueve, Olimpus dos mil veintidós, La Serena. Bueno, ahí voy a una solicitud de tres millones trescientos ochenta mil. Siempre se hacen aportes, que es lo que podemos hacer como municipio, también para poder acoger y recoger las necesidades de múltiples organizaciones sociales de la comuna durante el año. Por lo tanto, tendiendo, digamos, la representatividad de niños y jóvenes, y por supuesto el interés de poder apoyarlo de manera permanente, les propongo un aporte total de dos millones de pesos. ¿Aconsejala Karen Cisternas? Aprobo, señor presidente. ¿Don Rodolfo? Aprobo, señor presidente. ¿Don Fabián? Aprobo, señor presidente, este aporte para los niños que van a compartir una grata actividad en estos tiempos. Ok. Señorita Margarita González. Aprobo, señor presidente. ¿Don Carlos Figueroa? Aprobo, señor presidente. ¿Don Matías Iseguirre? Aprobo, aporte, señor presidente. También estoy de acuerdo. Y el 3.3, solicitud de aporte contra proyectos de la organización Club de Adultos Mayor Aquilarre, para el financiamiento del proyecto Nuestro Reencuentro en Pandemia. Bueno, la verdad es que este es un proyecto que ya se había presentado anteriormente, el año pasado, y resultó ser que por distintas razones no se pudo ejecutar. Ellos no hicieron uso de ese recurso, pero como pasamos a otro año calendario, lo que correspondía es que presentaran entonces un nuevo aporte municipal. Un nuevo proyecto para el tema del... que es similar al anterior. ¿Cierto? Entonces, ahí... Entonces, la propuesta es de un aporte de un millón de pesos, concejal, acá en Sistema. Aprobo, señor presidente. ¿Don Rodolfo? Aprobo, señor presidente. ¿Don Fabián? Aprobo, señor presidente. ¿Señorita Margarita González? Aprobo, señor presidente. ¿Don Carlos Figueroa? Aprobo, señor presidente. ¿Don Matías Iseguirre? Aprobo, señor presidente. También estoy de acuerdo. Entonces, eso era de ese ordinario. Ahí está. Ya, entonces, vamos a estar pendientes de lo de la parte privada con jurídico. Vamos a ver a continuación, pero en el horario del tiempo. Se presenta acá don Claudio Alhambra, ¿Cierto? Junto a uno de nuestros veterinarios también. Les damos la bienvenida. La idea es poder exponer brevemente, ¿Cierto? En honor al tiempo. El plan de trabajo, ¿Cierto? Que está contemplado durante el año 2022, considerando, por supuesto, que uno de los grandes aciertos que ha tenido esta administración, entiendo, y el consejo municipal, es justamente fortalecer lo que es la oficina de medio ambiente en las distintas líneas de trabajo. Sabemos que hay mucho que hacer en la comuna en temas de reciclaje, en temas de basura, en temas de manejo respecto del punto de vista de los animales, la vida pública, los animales mayores, etcétera. Pero también entendemos que esto se debe ir concretando de manera paulatina y también en ese sentido le pedimos, digamos, el total apoyo hacia nuestra comunidad. Sabemos que hay desafíos enormes en la comuna y por lo tanto la responsabilidad con el medio ambiente también es tarea de todos. La municipalidad debe liderar el proceso, pero también en ese sentido es importante poder contar con la participación activa, ¿Cierto? De nuestras comunidades, juntas de vecinos, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Así que dicho esto, le damos la palabra entonces a don Claudio Alhambra. Bienvenido, don Claudio, y para que pueda exponer el plan que tenemos para el año 2022. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes, a todos y todas las presentes. En primer lugar, me gustaría acompañar una copia de una presentación que vamos a hacer. Por favor, señor concejal, y si fuera tan amable de proyectar la información que trajimos. Bueno, tal como dijo el señor presidente, de manera breve, vamos a hacer un resumen de las principales actividades que tenemos contempladas para el año 2022. Cualquier información adicional que se requiera sobre alguno de los temas comentados, no hay ningún problema en que me lo hagan saber y con posterioridad yo puedo profundizar esto en honor al tiempo. En primer lugar, quiero señalar que hemos identificado tres líneas de acción que, en definitiva, vendrían a constituir la gestión ambiental de este 2022. La primera línea de acción estaría integrada por las eventualidades y emergencia que da la naturaleza de este tipo de asuntos, complica un poco hacer una, prevenirlas, porque estamos hablando de inciertos no considerados. Debo señalar que este tipo de situaciones, las eventualidades y emergencias ocupan una parte considerable del quehacer diario de la Oficina de Medio Ambiente. Una segunda línea de acción tiene que ver con los temas ambientales planificados, que los voy a comentar a continuación. Y una tercera línea de acción refiere a la salud y seguridad animal. Todo nuestro programa está hecho y confeccionado conforme a la legislación ambiental vigente, a los principios inspiradores también del derecho medioambiental, y a las directrices impartidas por el Ministerio del Medio Ambiente y las entidades fiscalizadoras y reguladoras correspondientes. Si fuera posible pasar a la lámina siguiente, aquí podemos ver la línea de acción referida a las temáticas ambientales. En esta oportunidad me voy a referir brevemente a nueve puntos, que son los stakeholders, el fortalecimiento de relaciones con agrupaciones ambientales y animalistas, el fomento a la educación, la actualización de ordenanzas municipales y mejoras en la fiscalización, el proceso de certificación ambiental, convenios favorables para la comuna, fondos concursables, estudio marino ambiental de la Bahía de los Vilos y la protección de humedales y sitios de interés. Brevemente voy a hacer algún comentario respecto de cada uno de estos puntos. Si fuera posible pasar a la lámina siguiente. El trabajo colaborativo y mancomunado creemos que es esencial para lograr la concreción de los objetivos que como oficina nos hemos trazado. Y para ello, en primer lugar, es necesario hacer una identificación de las entidades con quien la oficina de medio ambiente se relaciona actualmente, con quien se debería relacionar de aquí en adelante y posteriormente generar las alianzas y el fortalecimiento de estas relaciones. Creemos que tener a los stakeholders que vienen siendo los entes relacionados correctamente identificados y con las vías correctas de comunicación permitiría, en definitiva, una concreción de objetivos y una respuesta más eficiente y eficaz ante ciertas eventualidades. Lo que se indica en esta lámina es meramente ejemplar, porque existen otras entidades relacionadas. Aquí se hace referencia a las Ceremías, a centros de estudio, Superintendencia del Medio Ambiente, CONAF, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio del Medio Ambiente, CERNA Pesca, pero insisto, hay otras entidades con las que nos relacionamos. Por favor, la siguiente lámina. Fortalecimiento de relaciones con agrupaciones animalistas y agrupaciones ambientales. La participación ciudadana y la regulación del medio ambiente han ido de la mano en cuanto a la forma de enfrentar los problemas ambientales de las sociedades modernas. En atención de lo anterior y también conforme al programa de gobierno comunal de esta administración, que tiene como piedra angular la participación ciudadana, es uno de nuestros objetivos fortalecer entonces estas relaciones. Y al respecto, podría señalar brevemente, en relación a las agrupaciones animalistas, ya tenemos una línea de trabajo. Aprovecho de dar las gracias a las agrupaciones con las que nos estamos relacionando. Últimamente hay mucho contacto con la agrupación animalista del Choapa, con quienes aprovecho de agradecer toda su labor en jornadas de adopción y otros temas específicos que estamos realizando in situ en el Canil. En cuanto a las agrupaciones ambientales, también estamos en una serie de reuniones, hay algunas pendientes. Mi objetivo es generar líneas de trabajo, y realmente hacer un levantamiento de los principales intereses y necesidades, y ver cómo nosotros, de acuerdo a nuestras herramientas legales, podemos compatibilizar y trabajar conjuntamente. En cuanto a la sociedad civil, me refiero a todas aquellas personas que no estén agrupadas ni en vías de agrupar. También tenemos una política de puertas abiertas, y ya nos hemos reunido con varios vecinos, escuchando ideas, propuestas, sugerencias, problemas, y la verdad es que queremos seguir con esta dinámica y con esta lógica de puertas abiertas, ya que el vecino no organizado también puede aportar a nuestros objetivos medioambientales. Por favor, la siguiente lámina. El fomento a la educación. La educación tiene por objeto generar hábitos que finalmente se transformen en conductas que logren tomar o hacer que la persona tome conciencia de las problemáticas ambientales, no solamente comunales, sino que nacionales y quizás del mundo entero, porque en el fondo las problemáticas ambientales se vienen repitiendo. Entonces, es sumamente importante generar este hábito para transformarlo en conducta y posteriormente en una conciencia de actuación. Al respecto, hemos dividido estas materias en talleres, foros, seminarios y charlas. De manera muy sucinta, me voy a referir a los talleres, comentando que hemos programado seis actividades, es decir, una cada dos meses, dirigida principalmente a juntas vecinales y organizaciones sociales que digan relación con la formulación de proyectos con temáticas ambientales. Los foros y seminarios, a su vez, que también obviamente tratarán temáticas ambientales, están dirigidos a la escolaridad, a establecimientos educacionales, tantos de la zona urbana como de la zona rural. Y las charlas tienen que ver principalmente con la tenencia responsable, es algo a lo que nos vamos a referir en unas láminas siguientes cuando comencemos a hablar sobre la línea de acción referida a la salud y seguridad animal. Por favor, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales que se encuentran bajo nuestra oficina, o que dependen de nuestra oficina, son las siguientes. Ordenanzas de ruidos molestos, de residuos sólidos, protección y conservación del medio ambiente, tenencia responsable de mascotas, y cableado aéreo. Como se puede ver en la lámina, las cuatro primeras se encuentran en un proceso de actualización. La verdad es que por algunos temas de agenda no hemos podido avanzar como hemos querido en estas materias. Nos hemos atrasado un poco, sin embargo, esperamos contar con las cuatro ordenanzas actualizadas de aquí al mes de marzo. En cuanto a la ordenanza de cableado aéreo, que es una ordenanza que fue modificada no hace mucho tiempo, debo señalar que necesitamos ahí una capacitación de los inspectores, esto con la finalidad de poder facilitar el trabajo en terreno. Bueno, en la comuna hemos advertido bastantes anomalías en relación a esta temática, principalmente hay cuatro puntos, que son los cables a bajo altura, el cable en desuso, el cable cortado, y la cruceta en riesgo de caída. La cruceta es un artículo de fierro que lo podemos observar en todos los postes, que es el que a su vez sujeta a los cables. Cada sujeta, cada cruceta tiene un color, y ese color pertenece a una compañía determinada. En lo personal, me hago responsable de lo que digo, creo que hay un poco de irresponsabilidad de algunas empresas en la mantención de los cables, y es por ello que hemos comenzado con un proceso de fiscalización y hemos cursado la primera infracción, haciendo presentes estos cuatro puntos que acabo de mencionar. La dinámica de la infracción es en subsidio de una falta de trabajo de las mismas compañías. Entonces, esperamos que las compañías de mutuo propio puedan mantener los cables a la altura correcta y en el estado correcto, y en su efecto procederemos de la manera como he comentado. La siguiente lámina, por favor. La certificación ambiental. La certificación ambiental es un procedimiento voluntario bastante interesante, donde la orgánica municipal en su conjunto, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y el servicio que presta la municipalidad a la comunidad integra el factor ambiental en su quehacer diario. La certificación ambiental contempla cinco niveles. En este momento, nosotros no estamos en ninguno de los niveles, y tenemos por objetivo comenzar con la tramitación pertinente para adquirir el nivel número uno dentro de este año. Y para ello, ya se solicitó el convenio respectivo con el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en este momento, nos encontramos a la espera de este convenio. Una vez que este convenio se recepcione, vamos a tener que dar cumplimiento a los requisitos contenidos en él en un plazo de seis meses. Debemos cumplir, para lograr la certificación nivel uno, con el 90% de los requisitos establecidos en dicho convenio. Solamente para graficar un poco más este tema, quiero señalar que a nivel básico implica el desarrollo del diagnóstico ambiental municipal y de la comuna, la elaboración de la estrategia, la constitución del Comité Ambiental Comunal y la constitución del Comité Ambiental Municipal. Cuando llegue este momento, vamos a pedir la máxima colaboración de los directores, porque vamos a necesitar bastante apoyo, sobre todo en la entrega de documentos, que a su vez nosotros vamos a tener que evacuar al Ministerio de Medio Ambiente en el plazo que ya mencioné. Por favor, si podemos avanzar. Convenios favorables para la comuna y fondos concursales. Bueno, los convenios son herramientas colaborativas para el desarrollo de actividades, y bajo esta concepción creemos conveniente explorar la mayor cantidad de convenios que presenten algún rédito para la comuna. A modo de ejemplo, ahí se mencionan los convenios de colaboración con recicladores base, convenios de ruido con la superintendencia. Ya tenemos entrecertos de algunas municipalidades que han conseguido este tipo de convenios, convenios con la Corporación Nacional Forestal, entre otros. El mismo criterio va a operar para los fondos concursables que tienen por objetivo conseguir algún beneficio para las personas naturales, jurídicas, que se adjudiquen estos fondos. Al respecto, me voy a referir brevemente al Fondo de Protección Ambiental, o FPA, que es un fondo que está establecido en la Ley de Base 19.300, que contiene fondos totales, de cobertura total, y también de cobertura parcial para iniciativas de la ciudadanía que tengan que ver con temáticas ambientales. A modo de ejemplo, emprendimiento verde para comunidades, iniciativas sustentables. Entonces, nuestra finalidad es estar atento a estos fondos, proponerlos y ayudar a todo aquel que quiera participar en ellos. Por favor, la siguiente lámina. Estudio Marino Ambiental de la Bahía de los Dilos. Este tema, bueno, ha pasado por un proceso licitatorio es que no han llegado a buen resultado por diferentes motivos técnicos. Creemos sumamente necesario contar con este estudio. El alcalde nos ha solicitado tener este tema como una de las prioridades y es por ello que entre enero y febrero vamos a trabajar en los TTR y posteriormente proceder a un nuevo proceso licitatorio. Necesitamos contar con un antecedente objetivo que nos permita hacer un distinto entre un antes y un después. Me refiero a la planta exaladora y otros antecedentes más u otros hechos que pudieran suceder de aquí en adelante. Entonces, quiero comentar que es un tema de corto plazo en el que ya nos encontramos trabajando y esperamos tener resultados pronto. Otro punto que ha sido incorporado a nuestro plan 2022 dice relación con la protección de humedales y sitios de interés. Tenemos una ley relativamente nueva que protege permite la protección de humedales urbanos y en este sentido nosotros queremos comenzar los trámites pertinentes para la protección del humedal de Pichidangui ya que se encuentra casi de manera íntegra dentro del radio urbano. Al respecto les puedo comentar que ya tenemos una primera instancia agendada con el Ministerio del Medio Ambiente esto para dos semanas más donde vamos ya a afinar algunos de los documentos de los requisitos que necesitamos para comenzar formalmente con este proceso. La siguiente lámina por favor. Acá encontramos ya la segunda línea de acción que dice relación con la salud y con la seguridad animal. Esta línea de acción a su vez distingue seis temáticas la atención primaria la educación sobre tenencia responsable materias referidas al carmín municipal al corral municipal apoyo a la fiscalización y a esterilización. Claro en cuanto a la en cuanto a la atención primaria quiero comentar que este es un tema que se viene es una actividad más bien dicho que se viene desarrollando ya desde hace algún tiempo que queremos fortalecer durante el 2022 con la presencia de un nuevo médico veterinario que ya se incorporó y también con la presencia permanente de técnicos veterinarios principalmente de la comuna. De hecho ahora acaba de terminar una alumna en práctica y queremos incorporar a otro alumno o alumna. La atención primaria tiene que ver principalmente con la implantación de chip con manejo sanitario internos y externo y también con el suministro de ciertas vacunas. En cuanto a la educación sobre la tenencia responsable como hice mención en algunas láminas anteriores también está comprendido dentro de nuestro plan soy testigo de que cada vez que ingresa una persona con un paciente a nuestra dependencia los médicos hacen lo posible por tratar de educar también es decir es una instancia para educar para que el dueño del paciente salga con conocimientos relativos a una tenencia responsable esto es aparte de las charlas que se han programado durante el año en el sector tanto urbano como en el sector rural Gustavo va a dar algunas luces más sobre esta materia en cuanto al canil municipal que también depende de nuestra unidad debo aquí hacer un comentario al respecto esto en razón de que el día viernes pasado personal de la policía de investigaciones junto al fiscal titular y fiscal adjunto motivo de una denuncia ciudadana se personaron en el canil para verificar las condiciones de los perros pudiendo comprobar que los animales se encuentran en correctas condiciones es de más se valoró el trabajo que están haciendo que se está haciendo con el canil tanto de los profesionales como de las personas que trabajan a diario y también de las agrupaciones ambientales que de manera desinteresada las agrupaciones animalistas perdón trabajan incluso hasta los días domingos con nosotros en ciertas actividades quiero comentar que más bien pedir prudencia con ciertas publicaciones porque creo que es bastante fácil desacreditar y echar a la borde el trabajo silencioso que se hace en el en el canil estamos también en un proceso de 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 mejora de mejora de las instalaciones no para aumentar la población sino que para mejorar aún más las condiciones de los animales presentes finalmente sobre este punto del del canil señalar de que la la imputación o el señalar de que un perro está siendo maltratado o que hay maltrato hoy día califica como delito si yo hago una comunicación en ese sentido lo imputo podría calificar dentro de la figura de injuria y columna entonces nuevamente llamo a la prudencia en cuanto a a ese tipo de de publicación en cuanto al corral municipal contamos con un corral apto y contamos con un presupuesto para tener a los animales mayores sin embargo aquí nos encontramos con un eslabón un tanto complejo ya que no hemos podido encontrar a la persona a la figura del retirador hemos hecho solicitudes a agrupaciones y vecinos con la finalidad de que nos puedan colaborar con esta búsqueda y podría decir que estamos muy cercanos a concretar esta labor gracias a la a una información proporcionada por la agrupación ambientalista de Pichidangui y Kilimarí con quienes estamos realizando un trabajo coordinado en esta materia sabemos que estamos aquí en una situación de incumplimiento y es nuestra obligación dar nuestro mejor esfuerzo para cumplir con esta labor en cuanto a la a la fiscalización bueno nosotros una vez que contamos o nos llega algún requerimiento tratamos a la brevedad de dar respuesta a ello y de hacer las derivaciones correspondientes en oportunidades también vamos con los inspectores cuando es necesario cursar multa y también derivar los antecedentes a policía de investigaciones cuando eso lo verite ya lo hemos hecho y hemos tenido resultados positivos paso al último punto que tiene que ver con esta línea de salud y seguridad animal referido a la esterilización sería posible pasar a la lámina siguiente por favor si la bueno la esterilización la tenemos que analizar desde tres perspectivas los procedimientos licitados los procedimientos a través de la postulación de fondos y los procedimientos internos los procedimientos licitados planificados para este año son tres tres operativos cada uno que tiene por objetivo abarcar un número de quinientos perros es decir a través de este procedimiento de estos procedimientos podríamos alcanzar o sea deberíamos alcanzar la suma de mil quinientos animales existe un un fondo de la de la subdere que ya se encuentra aprobado en plataforma que tiene una cobertura de mil animales entonces este año tenemos que concretar claro serían mil más los mil quinientos o sea es es algo bien interesante el primer a los operativos y a la dinámica de los operativos se va a referir Gustavo en en detalle yo ahora estoy haciendo un paneo general y los procedimientos internos tienen estrecha relación con la llegada del nuevo médico veterinario don Cristian Beaumont que en este momento no se encuentra presente por temas de aforo y estos procedimientos internos a su vez admiten una subclasificación el procedimiento interno de los perros comunitarios y gatos ferales en cuanto al canil municipal debo señalar que tenemos actualmente una población de 84 perros de esos 84 animales 17 cuando llegó Cristian se encontraban completos como se llama técnicamente es decir no esterilizados ni castrados desde la llegada a la fecha tenemos 5 6 animales castrados es decir nos quedan 11 por terminar en el canil y esa meta la debemos cumplir en el mes de enero una vez que terminemos con la esterilización interna en el canil vamos a proceder con la esterilización de los perros comunitarios y gatos ferales donde ya nos encontramos trabajando en una planificación principalmente consistente en un levantamiento de información de las colonias de gatos y también de los perros comunitarios Gustavo te dejo la palabra para hacer algunas precisiones sobre estos puntos y sobre los anteriores como señalé anteriormente cualquier precisión con posterioridad la puedo hacer sin ningún problema muy buenas tardes a todos los presentes me presento su Gustavo Finosa canales médico veterinario de la municipalidad de los Vilos bueno como bien explicaba Claudio tenemos tres objetivos tres metas primero los procedimientos licitados que estos son con presupuesto municipal del año 2021 y sumado también al presupuesto municipal del año 2022 en total cada operativo tiene una fecha límite de realización de cinco meses por lo tanto van a ser semestrales cada operativo la idea es realizar 500 esterilizaciones el requisito que vamos a tener para los operativos con presupuesto municipal es que las personas que quieran acudir a estos servicios presenten la ficha de protección social que pertenezcan al menor del 60% de vulnerabilidad eso es lo que nosotros buscamos que la gente que realmente requiere y que no cuente con fondos para esterilizar a sus mascotas puedan recibir el beneficio ¿por qué estamos haciendo esto? ya que en Pichidangu y en otras localidades hay gente que cuenta con segundas viviendas y están optando por los mismos operativos pero ocupando el grupo de personas que no tienen los recursos gente que sí cuenta con recursos para optar para estos servicios en base a lo de la postulación a fondos ahí está lo del proyecto Subdere en este momento está en categoría elegible por lo tanto en eso se realizarían mil esterilizaciones esos son de ámbito abierto a todo público es para mascotas caninos felinos machos hembra con o sin dueño pero eso es abierto a todo público solamente los de procedimientos licitados que son de fondos municipales tendremos los requisitos que es la ficha de protección social en base a los procedimientos internos que vamos a realizar nosotros que como bien explicaba Claudio en el canin municipal nosotros en enero vamos porque hay un flujo bien alto de ingreso constante en el canin municipal tenemos que nosotros lo primero que hacemos es identificar a la mascota actualizar los manejos sanitarios que es la desparasitación interna externa se aplican las vacunas propiamente tal y además los vamos a esterilizar tanto macho y hembra todo esterilizado con el fin de dar en adopción a las mascotas en enero terminaríamos con todas las mascotas del canin y luego nosotros tenemos un objetivo interno que es justamente dedicarnos a los perros comunitarios y gatos ferales que son las colonias de gatos y aquí en la comuna tenemos bastante entonces como las licitaciones van a ser con mascotas con o sin dueño pero eso va a ser con contacto del público nosotros nos vamos a dedicar en contacto estrecho que tenemos con los dirigentes vecinales y justamente nosotros tenemos ya identificado en nuestro mapa comunal todos los puntos críticos de abandono y aparte donde están las colonias de gatos nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a los animales de la calle sin dueño y que también no cuentan con algún encargado o un apadridamiento propiamente tal que los ayude con los manejos entonces nosotros vamos a tener ese foco el método que aplicamos se llama control de nicho que significa nosotros capturamos a este animal lo hacemos los manejos sanitarios lo identificamos y nosotros en nuestro mapa también tenemos un registro propio de los animales que son de la calle van a estar identificados pero nosotros sabemos ya van a estar completamente identificados quienes son estos animales de la calle luego se retornan al lugar de retiro ya que nuestro canal municipal está diseñado para 40 más 40 animales y en este caso ahora contamos con 84 animales arriba entonces por lo tanto también hay un límite ahí para no que tenemos que mantener un bienestar animal pero cuando hay una sobrepoblación claramente eso se complica y la idea no es perjudicar el estado de salud de los animales arriba por lo tanto esto ha probado nosotros seguimos los lineamientos de subteres por lo tanto este método de control de nicho se aplica a nivel nacional e internacional las mascotas se retiran se esterilizan se identifican se hacen los manejos sanitarios y luego del podoperatorio que nosotros lo hacemos seguimiento se devuelven al lugar de retiro y aparte bueno aparte de la información los operativos de esterilización se van a realizar específicamente dentro de la comuna y en la localidad de Lerañas como Caimanes Huangualí Pichirangui Quilimarí Los Cóndores Tilama y Los Viros y también para otorgar más información en este momento en enero están en con el proveedor que se adjudicó el operativo de esterilización están en firma de contrato por lo tanto cuando ya se termine el proceso de firma de contrato se van a entregar las fechas y las fechas exactas las cantidades de personas que se van a agendar para comenzar ya con el operativo ya en las localidades ya mencionadas eso sería bueno y la meta interna que tenemos nosotros de los perros comunitarios y de los gatos perales es en total entre 250 a 320 animales que pretendemos nosotros de hacer control de natalidad en las vías públicas eso solamente para hacer un pequeño comentario Gustavo muchas gracias por tu intervención si hacemos la sumatoria de los procedimientos licitados del fondo y del procedimiento interno estamos hablando de aproximadamente 2.800 perros animales perdón porque también hay gatos incluidos entonces la meta es bastante ambiciosa esta meta es para este año para el 2022 y aquí si logramos cumplir con esto no vamos a ver quizás los resultados en diciembre pero si los vamos a ver en dos años más así que tenemos nuestro mayor esfuerzo concentrado yo les he solicitado a los chicos que estamos trabajando en este momento en los levantamientos de las colonias de los perros comunitarios y gatos perales para poder dar cumplimiento a esto eso señor presidente muy bien gracias a ambos por la completa presentación alguna duda consulta concejales pues con la palabra don Fabián bueno felicitar más que nada al abogado y al señor veterinario por su exposición al cual también he tocado en buena instancia estos puntos varios porque la comunidad se encuentra muy preocupante el tema de los animales también salían dos medales salía el de climarí y pichizangui entraría también aquí el de puerto punte chungo tenemos que analizarlo pero punte chungo creo que sí sí hay tres figuras sitio ramsa hay otra forma de protección y el lugar urbano tiene particularidades distintas y de acuerdo el primer levantamiento que hemos realizado calificaría en este caso el de pichizangui no obstante tenemos otros antecedentes que queremos proporcionarlo al ministerio del medio ambiente en esta reunión que tenemos programada y no hay ningún problema en después comentar el resultado de dicha de dicha reunión también el otro tema bueno veo que perro y gatito y aquí en caso de emergencia también va a haber un veterinario o sea aquí en 24 7 si es que porque el campo el día existe muchos problemas hoy día con los caballos señor presidente que van a empichar en que se ha ido afectado porque comen la basura comen cualquier cosa que hoy en día ellos como animales lo hacen y si en caso de emergencia estaría habilitado un veterinario 24 7 en caso de que ocurra un incidente que últimamente han habido también la gente manifiesta el campo tanto del valle de pupillo como valle de climarín lo mismo si yo tengo un animalito con problemas de salud o algo así tiene que dirigirse hacia acá o el veterinario se puede dirigir con urgencia a la localidad quería saber esa inquietud para poder darla a conocer a ellos porque verdaderamente no bueno esa información no se dio a conocer entonces me gustaría saber y algún número porque sabemos que como usted dice hay que tener un 60% de la ficha de hogar para elegir el saldo de hogares para poder hacer el trámite de esterilización pero que pasa si tiene 70 80 bueno hay estas causas pero no va a poder recibir prestaciones o como quería saber eso gracias en cuanto a la figura de 24 7 es un tema que tendríamos que conversarlo con la dirección jurídica por un tema contractual ahora las prestaciones a animales mayores están comprendidas de hecho se han hecho prestaciones hemos trabajado con animales mayores de hecho tenemos ahora una actividad pendiente con una agrupación con niños con autismo con los manejos de los animales es algo que tenemos que hacer a la brevedad entonces para que sepan que está comprendido dentro de nuestro plan de acción el concurrir a un lugar determinado también es posible y de hecho se ha hecho ahí también dependemos de otras de otras circunstancias como la disponibilidad de vehículos en cuanto a los fines de semana creo que es algo que lo habíamos conversado en algún momento con una especie de sistema de turno ahora el trabajo durante la noche como comenté recién es un tema que tendría que conversarlo con jurídico para ver una figura contractual pero los animales mayores están comprendidos de todas maneras para que si pueden compartir después el número de teléfono para que la comunidad también tenga conocimiento o salga un spot en redes sociales para que la gente igual tenga conocimiento sobre aquello aquel número llamar como se llama la persona a quien dirigirse entonces me gustaría decir igual quisiera conocer porque es el inquieto que tiene la gente me pide consejal tiene usted el número del jefe de veterinario que tengo un problema sobre el perro entonces no sé cómo informarle porque realmente no lo tengo sería ideal bueno ahora de hecho se viene la actualización en la página web donde se va a transparentar toda esa información todo lo que estamos realizando dónde se van a realizar los operativos cuáles son los números de contacto por lo mismo y en caso de urgencia emergencia yo personalmente ya había acudido anteriormente en caso de animales mayores en el sector rural pero ahora por lo mismo se va a transparentar toda esa información para que tengan un contacto más directo bueno igual dentro del proyecto recordemos de que claro esto es un proceso continuo de fortalecimiento aquí lo que se ha presentado el plan de trabajo para el año 2022 pero evidentemente que hay objetivos mayores por ejemplo ojalá adelante puedan presentar también un proyecto para tener una clínica veterinaria móvil ¿cierto? contar realmente digamos con veterinarios las 24 horas yo quisiera destacar aquí también la excelente disposición que tienen nuestros veterinarios para poder acudir a ciertas emergencias pero también tienen sus limitaciones desde el punto de vista de los tiempos de ellos los temas de los recursos pero tenemos que seguir avanzando yo creo que hay una proyección ¿cierto? uno va a hacer evaluaciones anuales en este programa en el medio ambiente y también en los demás un poco con la idea de ir viendo las prácticas que tenemos las experiencias positivas negativas y ir mejorando permanentemente el proceso de gestión pero lo que quiero que se entienda bien es que es un proceso continuo en donde se tiene mucha claridad respecto a lo que se quiere hacer para el año 2022 pero con la proyección ¿cierto? de que efectivamente haya un trabajo cada vez mejor en esta línea ¿bien? eso ¿alguien más? concejales lo último lo último ya va a terminar una agradecer también al departamento ambiental que ha destinado su tiempo y colaboración en distintos temas muy importantes en el comunal así que bien no solamente por ejemplo que tienen ustedes están actualizando la página web es muy importante porque a las distintas visitas que nosotros nos vamos este tema es súper latente entonces el calendario especialmente de esterilización y de los lugares donde se vencitan por favor que nos hagan llegar para una ubicación y horario de atención porque en Caimanes están requiriendo eso por mucho tiempo entonces informarlo para que ellos estén atentos que se van a dar estos tipos de programas eso nada más y bacán el trabajo que están haciendo tenemos que ir concluyendo este punto don Rodolfo usted iba a decir algo alguien más concejales concejales bueno entonces le agradecemos a a los profesionales a don Gustavo a don Claudio cierto por la presentación y bueno instarlo a seguir trabajando en conjunto cierto es importante sobre todo el apoyo que hemos tenido de las distintas organizaciones como decía al principio los desafíos son múltiples en temas ambientales y por supuesto tenemos que avanzar mucho más en reciclaje en puntos limpios etcétera pero es parte un poco también de la comprensión que se le pide a la a la comunidad que al menos digamos hoy día hay un plan de trabajo concreto y que esperamos que vaya rindiendo los frutos cada vez más así que agradecido y vamos a a trabajar y a seguir trabajando después en algún minuto del año yo creo que es bueno ir también reportando al consejo como vamos ya entonces vamos a durante escúchame un poquito mire con respecto a los distintos departamentos y oficinas la la propuesta nuestra es que durante el mes de enero y máximo en febrero nosotros podamos ir presentando el plan de trabajo asociado a cada uno de los programas pero adicionalmente a eso porque en el fondo esta es una excelente plataforma también para que la comunidad se informe para que efectivamente también vea lo que se está haciendo lo que se está proyectando entonces lo que vamos a hacer es que en cada programa vamos a ir haciendo una presentación de cuál es el plan de trabajo para el año 2022 y posteriormente don Claudio y don Gustavo para que se preparen la idea del menos por ejemplo en el mes de junio julio poder también hacer presentaciones de avance y al final del año también hacer un informe de evaluación respecto de cómo vamos evolucionando y eso nos permite por una parte que el consejo municipal tenga claridad respecto de cómo va avanzando pero también hay un cierto control social de la comunidad si finalmente esto es importante transparentarlo de manera permanente y esa es la metodología que como nueva administración estamos planteando hacia el consejo y también hacia la comunidad así que bueno dicho eso agradecido para poder continuar les damos las gracias por la presentación muchas gracias a ustedes muy bien concejales tengo un problema práctico dos problemas prácticos no sé si en el tema de comisiones brevemente podemos o hay alguna exposición un poco más amplia ya entonces pasen la ronda lo más rápido que se pueda comisiones concejal Karen Sisterna si dentro de la comisión de patente voy a entregar el acta para que firmen los concejales y justifiquen su presencia pero se habló principalmente de que nosotros íbamos a trabajar esta primera quincena que estábamos listos para aprobar de las que contienen el 25% de actualización de gestiones que usen un semestre y queríamos citar una comisión porque esas están definidas para aprobarla ya que más de la mitad de las patentes y tenemos que revisar las otras y ver la modalidad también para no perjudicar a los dueños de las patentes y hacer un trabajo en conjunto con ellas y queríamos citar a comisión yo bien calendario digo para que agenden el 18 de diciembre a las 12 horas de enero a las 12 horas en la casa de la cultura para la revisión de las patentes faltantes y por si llega alguna gestión además de estas últimas patentes eso y usted citará un consejo extraordinario para ver dicha situación señor presidente a la tarde si de seguridad se revisó la documentación de cada una de las carpetas incluyendo aquellas que no tienen ninguna base también podemos hacer una reunión de extraordinaria les parece el lunes a las 5 para patentes solo patentes lunes ya lunes 17 ya para aprobar las listas y la otra ahí la fijamos dependiendo de la comisión que tengan ustedes pero se supone que las que vamos a ver básicamente va a ser operativa en el sentido de que ya no tienen ningún problema digamos y van a poder ser aprobadas rápido entonces para que lo agendemos lunes 17 perdón si lunes 17 a las 17 muy bien consejala don roolfo señor presidente yo no tengo comisión que informar solamente recordar que mañana hay comisión de cultura los presentes ojalá que me acompañen y nada más señor presidente muchas gracias gracias don si solicitar nuevamente la comisión de seguridad que anteriormente no pude por tema de salud que fue justificada y comisión de salud para el otro el día jueves en la mañana que se puede si si jueves 20 en la mañana a las 10 de la mañana invitando a las mismas personas que al encargado de patente ya o sea el de tránsito perdón me confundí ya al director de seguridad pública y a los taxis colectivos a los presidentes de la de cada línea tanto rural y tanto urbano para ver el avance que del expeditorio que se ha hecho ya que se le manifestó también al al director de seguridad y tanto aquí también la administración municipal ya y el tema también es que me 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 da a conocer el plan 2022 que tiene el departamento de seguridad así que a las 10 de la mañana no sé en qué parte va a ser aquí en la casa de la cultura no sé eso eso cómo coordinarlo porque hay un hay un tema en la casa de la cultura de los concejales para que lo consideremos para que previamente lo coordinemos con la encargada de allá hay unos trabajos que se están haciendo ya eso para para que se lo enviemos también a los concejales o sea es que para efectos de los de los espacios puede ser puede ser la biblioteca también concejal ahí para que lo para que lo veamos como una alternativa para hacer reuniones porque va a haber un periodo de reparaciones que se están haciendo en la casa de la cultura lo cual igual limita algunas actividades por lo menos estamos tratando de hacer lo que sea lo más rápido posible pero es una realidad ya fue bien ¿estamos? ¿estamos? Sí, jueves veinte jueves veinte jueves veinte la reunión ya ok ¿eso sería? sí ya señorita Margarita González ¿alguna comisión? no señor alcalde todavía no no hemos realizado la comisión gracias eh don Carlos sí señor presidente bueno eh la semana pasada si no me equivoco o esta semana no sé eh estuvimos comisión de régimen interno ya donde ahí tomamos varios acuerdos pero específicamente eh la idea es poder ya resolver pronto el reglamento interno eh lo posible estar aprobándolo durante la primera o segunda semana de febrero sabemos que tiene que estar a quince días para quince días hábiles para la discusión del consejo municipal así que bueno vamos a tener una reunión también con los demás colegas donde les vamos a presentar el reglamento interno cosa que cuando lleguemos al consejo municipal lleguemos solamente aprobar o rechazar en función de este interés así que eso eh voy a solicitar comisión de solicitar comisión de régimen interno para el día eh veinticinco de enero a las diez de la mañana ya ya a las diez de la mañana ya y sería ya la última presentación del reglamento interno ya y lo otro sería comisión de medio ambiente que sería el lunes y comisión ¿certo? a las diez o ya tendría que ser el martes dieciocho martes dieciocho a las diez de la mañana comisión de medio ambiente ya hay la idea también de tratar en la comisión la presentación que se hizo respecto al programa de medio ambiente y algunos temas que tienen ahí los que vi se despierta los que ok el martes Gracias. Vamos a invitar para la Constitución del Régimen Interno a todos los concejales y a todos los directivos. Sí. Sí, solamente. Y a la hace mucho también que siempre llega ahí. Ya. ¿Sería eso, concejal? ¿Sí? ¿Concejal Figueroa? ¿Sería eso? Ya. ¿Don Matías, hay que seguir alguna comisión que informar o que citar? No, respecto al informe ya lo di en respecto a la modificación presupuestaria, así que eso por el momento. No necesitaré todavía comisión. Ok. ¿Somos a tocar? Están esperando. O que los ponga brevemente lo de la auténtica serie y cerramos el consejo. Lo de la parte confidencial. Ya. Ya, bien. Tenemos entonces el último punto de la tabla. Es la presentación. ¿Evelyn Cortés está por ahí? Señorita Evelyn Cortés, ¿está ahora por ahí? ¿Está ahora por ahí? Bueno, este punto se refiere al memorándum número 8 de fecha 7 de enero del 2022 de la directora jurídica en virtud del cual solicita autorizar transigir en la causa laboral caraturada Pérez con municipalidad. Como se trata de una materia reservada, concejales, tengo que someter a votación ese acuerdo para que sea reservada. ¿Aconsejala, Karen Cisternas? Aprovo, señor presidente. ¿Don Rodolfo? Aprovo, señor presidente. ¿Don Fabián? Aprovo, señor presidente. ¿Don Carlos? Aprovo, señor presidente. ¿Soy a la señora Margarita? Aprovo, señor presidente. ¿Matías? Aprovo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, leamos... Gracias.